En Samaná, miembros de la defensa civil recuperaron los cuerpos de tres de los cuatro hombres desaparecidos desde el domingo tras naufragar una embarcación en la bahía de Samaná. En este hecho también perdieron la vida otras tres personas. Los cuerpos son los de Félix María Quesada, Francisco Almonte y Santiago Rivera Núñez, quienes junto a otras cinco personas vacacionaban desde el viernes y alquilaron un bote para trasladarse a los haitices. Los cadáveres fueron localizados fuera de las aguas marinas y trasladados en bolsas plásticas a la morgue del Hospital de Sánchez debido a su mal estado.